Pues yo creo que serían dos, o sea, una es, sí, como bien dices, un torneo en el que platicábamos la vez pasada ha sido de menos a más, con muchas cosas por superar como grupo, pero justo como grupo hemos salido adelante. Hoy, pues también la idea era poderle dar más minutos a la gente que tal vez no lo había tenido tanto, pero sí creo que lo que nos deja este partido es que tenemos que estar al 100% concentradas en la liguilla, tener el manejo de los tiempos del partido, buscar, ¿no? La idea que tenemos es mantenerla durante los 90 minutos y más con todas las jugadoras. Pero bueno, pues estas lecciones también son muy buenas que nos lleguen previo a la liguilla porque nos hace trabajar todavía más fuerte, ¿no?, en esos detalles. Sí, como lo han visto y a lo mejor muchos no sabían, la fortuna de conocer a las jugadoras antes de la liga es algo que me ayuda porque ella en su universidad jugó como 9, jugó como contención. Entonces, pues debido a lo que hemos pasado hay que buscar, pues también atrevernos a hacer eso que ellas conocen de alguna manera y traerlo al modelo de juego. Ferly hoy puede jugar tanto en la central como siendo una jugadora más ofensiva y a mí me da gusto por ella porque al final tiene esa disposición para hacer lo que le pidamos. Creo que me preguntaba sobre el partido y qué nos faltó. Bueno, nos faltó orden, nos faltó ser pacientes para buscar después de esos dos goles que nos anotan, pues nosotros buscar el tercero, ¿no? Me parece que por ahí nos separamos, empezamos a lo mejor a jugar de manera más acelerada, ¿no? Y por otro lado, bueno, ya queda atrás esto, insisto, es algo que nos ayuda, pero ahora viene la liguilla y ahora tendremos que planear la estrategia, dependerá el rival que nos toque, ahorita ya se está jugando el partido de rayadas que podrá definir también la tabla de posiciones de manera más clara. Y nada, pues nosotros el volver a la liguilla también con un grupo, como bien saben, que tiene poco tiempo jugando junto, ¿no? Hemos tenido dos semestres distintos. Mi primer semestre en este club tuve algunas jugadoras, después ya en este se integran otras. Y bueno, también como entrenadora es ir buscando acoplar y ustedes saben que muchas veces el tiempo es el que nos ayuda. Hoy tenemos este plantel que va a enfrentar la liguilla de la mejor manera y pues tendremos que trabajar sobre ese plan de partido ya a partir de mañana. Sí, lo hemos visto, como bien dices, en la liga varonil, ¿no? No hay equipos chicos. Yo creo que nosotros vamos a llegar como hemos llegado los últimos partidos, con mucha concentración, con una estrategia, con mucha intensidad. Hoy nos faltó intensidad. Sobre todo tenemos que mejorar mucho el tema de la concentración. Pero te digo, la liguilla por sí sola motiva, la liguilla por sí sola te cambia, la liguilla te hace otra persona, tanto en la banca como en la cancha. Entonces, bueno, pues ustedes verán la mejor versión de las jugadoras. Esperemos que podamos dar los golpes de autoridad, que es la idea que queremos. Y nada, confiar, confiar en que esta institución nos está apoyando y que las jugadoras se van a partir el alma para sacar los resultados adelante. Pues mira, para pensar en el rival, me gustaría saber primero realmente quién es. Ahorita en ese tema, pues creo que no te podría hablar mucho, Lupita. Bueno, en lo físico sabemos que ha sido una transición también de menos a más. Creo que el equipo compite más. Tendremos que ser muy ordenadas. La clave va a ser el orden y bueno, insisto, el plan del partido que tengamos. Pero principalmente el orden, poder competir con eso, con orden y siendo agresivas también. No solo defendernos, tenemos que ser agresivas y jugarnos el todo por el todo. Pues mira, mi primera liguilla con Atlas sí. Afortunadamente ya tuve la fortuna, valga la redundancia, de estar previamente en liguillas. Creo que eso a todas nos ayuda. Aquí hay jugadoras que ya tienen bastantes liguillas. Hay otras que no la tienen, pero tienen otro tipo de experiencia y será conjuntar todo eso. Yo creo que aquí juega más lo mental también en este tipo de etapas. Lo mental, lo que uno vaya trabajando durante la semana. Y bueno, te digo, estamos ya esperando a nuestro rival y vamos a planear ganar. Yo creo que todos queremos ganar y dar, insisto, alegrías también al club, a la gente y a las familias de todos nosotros.